Es un hijo del gobierno, de España, de la lucha contra ETA y en el afán de unir este país desde el diálogo, desde la tolerancia, desde el respeto a la diversidad. Hoy podemos proclamar con orgullo, pero retornando a la gente las cosas, con orgullo que la democracia está más fuerte que nunca frente a ETA y el final de la violencia más cerca y que en el escándalo por primera vez hay una encarada de respuestas más a unir la plural. Si durante cuatro años usaron la crispación, la división, y a una gente la convencería de que con nuestra política íbamos a poner en cuestión la unidad de España, el trabajo común.